Alcalde Bello Castro celebra adjudicación de contratos para construcción de policía metropolitana. Muertes en accidentes de tránsito en el Cesar han disminuido este año. Gobierno municipal inspeccionó puntos críticos convertidos en botaderos de basuras en Valledupar. Asamblea del Cesar lanza convocatoria para elegir secretario general. Gobierno prorroga aislamiento selectivo hasta el 30 de noviembre. Socializan programa de mejoramiento de vivienda en Quirigualá. Material vegetal fue destruido en el Cesar por no cumplir con la normatividad fitosanitaria. Capturan a siete personas pertenecientes a la banda, los apóstoles. En la Jagua de Ibirico capturaron a dos jóvenes que supuestamente son los responsables de asesinar a un cobradiario el pasado lunes. Real Valledupar continúa su preparación. El equipo vallenato debutará el 14 de noviembre ante visionarios en calidad de local. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hay un hecho importante para los habitantes del norte de la ciudad y es la construcción por parte de la gobernación del Cesar de una vía que conecta a dos avenidas y que desembotella a gran parte del norte de la capital del Cesar. Los saludo desde el noroccidente de Valledupar, sector muy conocido por las personas que residen aquí en Mirador de la Sierra 1, 2, 3, 4 y en otros barrios como Barcelona y distintas urbanizaciones. Una vía ubicada en el pleno corazón del norte de Valledupar, considerada como una trocha y que conecta la vía La Pedregosa con los conjuntos habitacionales Rosario Norte y Mirador de la Sierra, entre otros, será pavimentada con recursos de la gobernación del Cesar. Desde aquí, el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, acaba de firmar el acta, el acta de construcción de lo que será la pavimentación del sector conocido como La Trochita. Este miércoles, el gobernador Luis Alberto Monsalvo puso en marcha la construcción del tramo vial conocido como La Trocha, un compromiso hecho con los habitantes al norte de Valledupar, quienes a diario sufren por la congestión vial y temas de salubridad. Vamos a garantizar que la movilidad se vea impactada de una forma muy positiva. Este es un proyecto que la comunidad venió reclamando desde hace ya varios meses y bueno, adicionalmente este fue un compromiso de campaña. Para este proyecto se destinaron más de 2.713 millones de pesos y será ejecutado por el consorcio vial Zeta Norte, conformado por P&P Ingeniería Proyecto SAS y Cotes y Cotes SAS. Realmente me llena de satisfacción saber que va a iniciar esta obra, que esperamos terminarla muy pronto. En principio están planteados cuatro meses, pero el contratista me dice que puede lograr sacar la obra mucho antes. La vía conocida como La Trocha está ubicada entre la transversal 30 con la carrera 23 y la guía diagonal 10N y en la carrera 23 entre calle 7N1 y calle 6NB. Metros cuadrados intervenidos con pavimento en concreto rígido y otras obras complementarias. Además, son los verdes, andenes y bordillos en ambos sentidos, así como acueducto y alcantarillado. También tendrá alumbrado para garantizar la luminosidad en horas de la noche y madrugada. Desde aquí, desde La Trochita, que en pocos días va a ser pavimentada por el gobierno del departamento del Cesar en cabeza de Luis Alberto Monsalvo, con unas obras totalmente de calidad. Otras informaciones importantes de hoy en RTA Noticias. El alcalde Melo Castro González le dijo a RTA Noticias que celebra la adjudicación del contrato que permitirá la construcción de la primera fase del comando de la Policía Metropolitana de Valle de Upar. El mandatario municipal reconoció el esfuerzo presupuestal realizado por el presidente Iván Duque Márquez al destinar del presupuesto nacional los 73 mil millones de pesos que vale esta primera fase del proyecto. Celebramos la adjudicación de la Policía Metropolitana. Es una realidad para Valle de Upar que comiencen estas obras. Aseguró Castro González que la Policía Metropolitana va a contribuir con la seguridad de los habitantes de la capital del Cesar y los municipios que hacen parte del área metropolitana. Que va a contribuir con la seguridad de todos los vallenatos. Confiamos que esta gran obra le pueda garantizar la tranquilidad a toda la región. La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional adjudicó los contratos de obras mediante los cuales se construirá la primera fase del comando de la Policía Metropolitana de Valle de Upar. Los contratistas que ejecutarán las obras son el Consorcio Obras Policía 2020 y el Grupo Empresarial Líbano SAS. Saludo a esta hora a Andrea Rodríguez quien sigue trabajando desde su residencia y está con nosotros ya en la pantalla de RTA Noticias. Waldo, muchas gracias. Es un gusto para mí estar de nuevo en la pantalla de RTA Noticias compartiendo la mejor información con nuestros televidentes. El exceso de velocidad, conducir en estado de debilidad y la imprudencia peatonal son las principales causas de muerte por accidentes de tránsito en Colombia. Durante el periodo de enero-sectiembre de 2020 las muertes por accidentes de tránsito se redujeron en el Cesar al pasar de 157 de 2019 a 139 en 2020, lo que equivale a una reducción del 11,46%. El reporte lo entregó el Observatorio Nacional de Seguridad Vial basado en datos forenses de medicina legal. El mismo informe indica que el exceso de velocidad, desobedecer las señales de tránsito, conducir en estado de embriaguez y fallas mecánicas son las principales causas probables de los siniestros viales ocurridos en Colombia entre enero y septiembre de este año. Los datos oficiales muestran que entre las víctimas se cuentan 10 usuarios individuales de la vía, 88 usuarios de motocicletas, 6 de bicicletas, 4 usuarios del transporte de carga y 21 peatones, entre otros. Carlos Vega, director del Instituto de Tránsito del Cesar, dijo a RTA Noticias que estas cifras son lamentables por la pérdida de vidas humanas en las vías, por lo que se requiere más responsabilidad de todos los usuarios viales en el Cesar. Esto significa 18 vidas salvadas en el mismo periodo con respecto al año 2019, en el cual también tuvimos una reducción total del 20%. Las cifras son positivas, sobre todo en materia de vehículos y bicicletas donde hemos tenido una reducción importante de fallecidos. Sin embargo, hay que seguir trabajando. Vega manifestó que se están realizando campañas por todo el departamento para reducir la siniestralidad vial. Creemos que las estrategias que hemos implementado en relación con campañas en redes sociales, con capacitaciones virtuales, con puntos de control, con el uso de tecnologías para el control de aspectos como la velocidad, el acompañamiento de DITRA, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con la estrategia de puntos seguros, nos ha dado frutos en estos dos años. En Colombia, entre enero y septiembre de 2020, se registraron 3.444 muertes en accidentes de tránsito, siendo los usuarios de las motocicletas y los peatones las mayores víctimas. Conecto también ahora con Eduardo Retamoso Polo en esta emisión de RTA Noticias. Eduardo, Eduardo Iván, bienvenido. Hola, Obaldo, buenas noches. Un saludo especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Seguimos informando desde casa. El presidente Iván Duque Márquez ha extendido hasta el próximo 30 de noviembre el aislamiento selectivo. El presidente Iván Duque anunció que el aislamiento selectivo en todo el país se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre. El jefe de Estado le dio instrucciones al Ministerio de Salud para que emita un decreto fijando esta extensión, haciendo énfasis en la necesidad de evitar las aglomeraciones. En el inicio del programa Prevención y Acción, el presidente de la República señaló que durante el mes de octubre se continuó con la reactivación económica en varios sectores, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para prevenir la expansión del virus. A partir del 1 de noviembre, extendiendo hasta el 30 de noviembre el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Duque indicó que con esta medida siguen las condiciones actuales y las medidas de distanciamiento, hecho por el cual le hizo un llamado a todas las autoridades locales y departamentales para que sigan vigilando el cumplimiento de los estrictos protocolos. Hago un llamado a que sea también la conciencia, el comportamiento, la disciplina y la cultura ciudadana la que también impere. ¿Para qué? Para que podamos transitar un buen mes de noviembre con reactivación segura y protejamos también la temporada de Navidad en nuestro país. Con respecto al futuro de las festividades decembrinas, se espera que los expertos entreguen un concepto a mediados del próximo mes para definir cómo será la celebración de la Navidad y el fin de año bajo la nueva dinámica social que ha impuesto la pandemia. El alcalde de Valle de Upar, Melo Castro González, realizó hoy un recorrido por los puntos críticos de la capital del Cesar, en donde se depositan basuras por parte de los conductores de los vehículos de tracción animal. Esta reunión y esta visita ha sido desarrollada por el mandatario departamental con el acompañamiento de otras entidades. Este es el reporte que nos entrega el alcalde de esa actividad. Alcalde, bienvenido, buenas noches. Hola Ubaldo, esta es una jornada que hemos realizado con toda la institucionalidad, con mi querida Yolanda de Corpo Cesar, con el intendente Oscar, con el gerente de Endupar, con todo el equipo de trabajo, Secretaría de Gobierno y Acedo del Norte, con el fin de buscar una solución definitiva a la problemática que tenemos hoy con los escombros y las podas en la ciudad. Hemos visitado los puntos álgidos y entre todo con el gremio de los carremuleros queremos hoy darle solución y que todos tengamos un compromiso de sacar la ciudad adelante. Este es el orden que queremos vender. Por eso vamos a destinar unos sitios estratégicos para que Acedo del Norte pueda salir a buscar las basuras y de esta manera la pueda llevar a una disposición final. Vamos, estamos trabajando en el tema de la escombrera y esto será una medida que implementaremos, que ya está en trámite, pero mientras todo eso sucede necesitamos que la ciudad esté limpia, esté organizada. Y es por eso que hemos vinculado a todos los actores para que entre todos nos comprometamos a darle solución. El llamado también es a la comunidad, el llamado es a la ciudadanía para que nos ayude denunciando y nosotros le vamos a dar a esta problemática, le vamos a poner el frente y próximamente vamos a darle una solución. Reconversión laboral, los sitios, le vamos a dar unos sitios estratégicos y por supuesto necesitamos también que si esto no funciona vamos a tener mano dura y autoridad para que entre todos definamos esta hoja de ruta como solución para la ciudad. A propósito del recorrido que realizó hoy el alcalde de Bayupar, Melo Castro González, por diferentes sectores de la capital en donde existen puntos críticos como botaderos públicos de basura, ayer mientras el gobernador Luis Alberto Monsalvo realizaba la presentación, la firma protocolaria de la pavimentación de la trocha como es conocida esta vía en el norte de la ciudad, un carromulero como es llamado popularmente o un conductor de vehículo de tracción animal se aparecía por allí cargado con podas, con material verde, tuvo que hacer la U y regresarse y llevarse las podas para otro lugar. Veamos este vídeo captado por las cámaras de RTA Noticias. Allí pues cultura ciudadana es lo que pedimos a los habitantes de esta capital para evitar precisamente tirar la basura en cualquier lugar. Una pausa y volvemos enseguida con otras noticias. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960 mil muertes en el mundo, por eso ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Sigue estas 5 reglas de oro para cuidarnos entre todos. 1. Lávate las manos frecuentemente. 2. Mantén distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 3. Usa correctamente el tapabocas. 4. Aplica las medidas de limpieza y desinfección recomendadas. 5. Identifica los síntomas y actúa a tiempo. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Esta es la campaña de prevención y autocuidado en nuestros territorios. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No hagas reuniones. Por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en MinTip. Aplican condiciones y restricciones. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domi-diagnóstico. A través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido. Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa. Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes Doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Fundación Clínica Oftalmo Piñérez. Pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar. Invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de octometría totalmente gratis. La Fundación Clínica Oftalmo Piñérez. Comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar. Solicita tu cita al call center 589 4044. La Fundación Clínica Oftalmo Piñérez mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad. Hemos visto ya responsabilidad social de algunos visitantes. Lo hemos visto cumpliendo con su tapabocas, algunos traen su alcohol. La asociación como tal hemos situado algunos puntos con lavamanos y puntos con recesión de gel para dicho manejo. Y pues nada, súper chévere, lugar muy bonito. Se nota que tienen todas las medidas de bioseguridad. Estoy súper contenta de poder volver acá al río. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. Es que todos los corregimientos gocen de agua potable. Hoy está la presencia de Endupar queriendo con ello manifestarle el apoyo a cada uno de estos corregimientos en el sentido no solo de capacitarle a los fontaneros para que cuando llegue la operación estar ellos muy bien preparados, sino asesorarlos en el tema técnico. También queremos asesorarlos en la estructuración de la operación, ya sea que les podamos brindar herramientas jurídicas para que las ligas de asociación de usuarios puedan operar estos acueductos. Ve a tiempo que el COVID no te detenga. Soy sobreviviente de un cáncer de seno y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad. Su salud es la prioridad, no la descuide. Asista a sus exámenes y controles. Llame ya a la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar y aparte su cita. Teléfonos 570-3200, 571-3567, celular 310-641-1437. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. El alcalde de Chiriguana, Carlos Iván Camaño, socializó el proyecto de construcción de vivienda en sitio propio. Con todos los protocolos de bioseguridad, se socializó el resultado del proceso de identificación, evaluación, concertación, estructuración y socialización del proyecto de alto impacto de Drummond, denominado Construcción de Soluciones Habitacionales en Sitio Propio para la Dignificación de la Calidad de Vida de Familias en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad en Chiriguaná. El alcalde, Carlos Iván Camaño, agradeció al equipo de la Oficina de Planeación Municipal, liderada por el ingeniero Duber Simanca, a la multinacional Drummond y a la Universidad de Santander por liderar este importante proyecto para el municipio, que va dirigido a las familias vulnerables de la zona rural. Serán más de 190 viviendas construidas para las familias vulnerables. No vamos a dar casas a las personas que ya tienen beneficios. Estas viviendas serán para las familias que realmente lo necesitan, manifestó el mandatario. El equipo de consultorías de la Universidad de Santander, sede Valledupar, acompañó la jornada de cierre en fase de prefactibilidad. El presupuesto acordado para la implementación del proyecto es de 36 mil millones, cuya inversión adicionalmente se espera contribuya a dinamizar la economía local de este municipio, señaló Gilma Gómez, directora del equipo de consultorías de la Universidad de Santander. El evento culminó con la entrega de los certificados al equipo de construcción de proyectos de alto impacto del municipio. En la Jagua de Ibirico, la policía capturó a dos hombres, supuestamente sindicados de asesinar a un hombre, a un cobradiario, el pasado lunes en este municipio del departamento del Cesar. La seccional de investigación criminal y un informado de la estación de policía de la Jagua de Ibirico, Cesar, realizaron la captura de un hombre y la aprehensión de un adolescente como presuntos responsables del delito de homicidio. De inmediato, la Policía Nacional tiene conocimiento del hecho, se despliega un operativo en el municipio, donde se logra la detección de dos personas. El pasado lunes se presentó en el municipio de la Jagua de Ibirico, el homicidio de Jonathan Álvarez Toncel, quien en zona rural fue abordado por dos personas que se movilizaban en motocicleta, quienes lo intimidaron con arma de fuego para hurtarle sus pertenencias. Al oponerse, resultó lesionado. Igualmente, le hurtaron su vehículo. A quienes se les incautó un arma de fuego tipo revólver marca Tauros de fabricación brasilera. Una vez la Policía Nacional conoció de este hecho, desplegó un operativo en el municipio, donde se logró la detección de dos personas, quienes serían los presuntos responsables de este hecho. A quienes se les incautó un arma de fuego tipo revólver marca Tauros de fabricación brasilera, tres celulares y una motocicleta. Quienes fueron presentados ante la autoridad competente por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y en audiencia pública por ahora ha sido legalizada su captura. En el procedimiento judicial se realizó la captura de Eduard David Martínez Tres Palacios de 18 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años, quienes fueron presentados ante la Fiscalía Cuarta Local de Kiriguaná Cesar como presuntos responsables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones. Asamblea del Cesar lanza convocatoria para elegir secretario general. A través de una resolución, este 28 de octubre se dio inicio de manera oficial al proceso de convocatoria para elegir al nuevo secretario general de la Asamblea Departamental del Cesar para la vigencia 2021. El elegido llegará en reemplazo de Arlen Sánchez Gueváuer, quien está por culminar su periodo en la corporación. La convocatoria ya se hizo pública en la página oficial de la corporación www.asambleacesar.gov.co para invitar a los interesados a participar del proceso. Allí se dan a conocer los requisitos, funciones del secretario y se da a conocer el cronograma de elección. De esta manera, el próximo 12 de noviembre se hará la inscripción y recepción de documentación desde las 8 de la mañana en la oficina de la Secretaría General de la Duma para posteriormente verificar los requisitos mínimos y el análisis de antecedentes. El 13 de noviembre, después de las 3 de la tarde, se publicará la lista de admitidos y no admitidos en la página web de la corporación y el 17 se recepcionarán las reclamaciones para dar respuesta el 18 de noviembre en horas de la tarde. La mesa directiva de la Asamblea acordó que el 25 de noviembre de 2020, según orden del día, se hará la entrevista y elecciones del nuevo secretario general de la lista de elegibles. De otro lado, el presidente de la Asamblea, Miguel Ángel Gutiérrez, confirmó que el 24 de noviembre se elegirá a la nueva mesa directiva para el año 2021. La policía del César capturó y desmanteló a la banda a los apóstoles que venían delinquiendo en este departamento. Siete personas pertenecientes a la banda de los apóstoles, dedicada al orto de motocicletas en todas sus modalidades en la capital del César, fueron capturadas en cuatro operativos realizados en los municipios de Valledupar y El Copey. Los aprendidos, seis hombres y una mujer, cayeron tras un trabajo investigativo de la Policía Judicial realizado por la seccional de investigación criminal del César, en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Los hoy imputados fueron identificados como Estos individuos fueron presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir, porte de arma de fuego y hurto calificado y agravado. En los allanamientos simultáneos, por orden judicial, le fue hallado un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal, calibre 12, con cinco cartuchos. Estos sujetos presentaron anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, hurto calificado, violencia intrafamiliar agravada y delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Es tiempo para hacer otra pausa comerciales y de vuelta tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960.000 muertes en el mundo, por eso, ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Sigue estas cinco reglas de oro para cuidarnos entre todos. Grupo Energía Bogotá Cuidándome y Cuidándote. Esta es la campaña de prevención y autocuidado en nuestros territorios. Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa En ISTECOM participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más Aprende Porque el futuro no se detiene Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto, son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza Drogas La Receta, la que más barato vende ¡Compruébelo! Me pongo al día con Corpo Cesar Por la resiliencia ecológica del Cesar, paga tus obligaciones con beneficios históricos Para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Hola, mi nombre es Gina María Murgas Liñán del grado 9 El Colegio de Libertad y Orden es la oportunidad de aprender experimentalmente Aquí avanzamos académicamente y disfrutamos de nuestros talleres Como la danza, el teatro, la robótica, la música, entre otros Mientras nuestros padres trabajan Al llegar a casa, nada de tareas También trabajamos el proyecto de inteligencia emocional Donde nos motivan siempre a tener un pensamiento crítico, humanista y pacifista Por eso yo decidí ser guarder Todas las delicias del guineo verde las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Supergiro ganador recargado Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado en Mintic Aplica condiciones y restricciones Olímpica exterior La emisora más escuchada de Colombia Material vegetal fue destruido en el departamento del Cesar Por no cumplir con la normatividad fitosanitaria Por representar un riesgo para el estatus fitosanitario de la región Al no cumplir con la normatividad vigente El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Ordenó la destrucción de material vegetal de musasias en el Cesar La incautación y posterior destrucción del material de propagación 600 cormos de plátano Se llevó a cabo en el puesto de control Varas Blancas Ubicado en el municipio de La Paz Por no contar con la licencia fitosanitaria para la movilización de material vegetal El procedimiento lo realizaron los funcionarios del ICA Con el acompañamiento y apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa Y el Ejército Nacional El Real Valledupar continúa su preparación para debutar en el Campeonato 2020 El próximo 14 de noviembre en calidad de local A buen ritmo y con los objetivos muy claros de mejorar lo hecho en 2019 Desarrolla los entrenamientos El Real Valledupar Fútbol de Salón En esta nueva temporada La plantilla del equipo profesional de fútbol de salón de la ciudad Se prepara de cara al inicio de la Superliga Masculina de Microfútbol 2020 Que iniciará desde el próximo 14 de noviembre En estas dos semanas que hemos venido trabajando con el equipo profesional de fútbol de salón De nuestra ciudad pues se ha evidenciado cosas muy importantes A pesar del tiempo de pandemia donde poco hubo actividad física por parte de ellos No se ha notado mucho esa deficiencia en ellos Los dirigidos por el profesor William Dan Ariño Cumplen dos semanas de acondicionamiento físico En las instalaciones del Coliseo Cubierto de Valledupar Alternando con trabajos de recuperación en piscina Y con algunas valoraciones físicas Cumpliendo de manera rigurosa Con todos los protocolos de bioseguridad Aprobados entre la Federación de esta disciplina Y el Ministerio del Deporte Los trabajos han sido muy buenos Han sido receptivos al trabajo que se ha propuesto Y que se ha llevado a cabo con ellos en estas dos semanas Y esperamos que el equipo pues para lo que ya nos faltan dos semanas también Para comenzar el torneo pues esté a punto con los jugadores que también nos llegan de afuera Real Valledupar integra el grupo A del certamen Organizado por la División Nacional del Fútbol de Salón Junto a los clubes Visionarios de Cincelejo Caporos de Sinú Ocaña FDC Atlético Tiburón Bolívar I Unión Santander Y Distrito Barranca Bermeja Los vallenatos debutarán en casa ante Visionarios de Cincelejo Encuentro que se disputará el 14 de noviembre Y que será transmitido por Señal Colombia En los próximos días se realizará el lanzamiento oficial Con el fin de dar a conocer Las diferentes sedes y detalles del campeonato Terminamos por hoy nuestra emisión de RTA Noticias Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales Emitimos por el canal 12 y también en vivo por YouTube En nuestra cuenta y en nuestro canal de videos Suscríbase y reciba permanentemente Información noticiosa del sistema informativo RTA Muy buenas noches para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!